Es muy diferente, voy acá, en comparación con Armenia. Sí, es muy diferente, es muy diferente la cultura. Colombia tiene 28 departamentos y podríamos decir que todos son, todos tienen costumbres distintas, hablados distintos, la comida es distinta. Son culturas muy diferentes. Entonces podemos hablar del colombiano en general, pero no podemos caracterizarlo por determinada música. Por ejemplo, la gente dice, la música colombiana, ¡ah, la cumbia! Y solo se piensa en cumbia. Yo aquí cuando llegué, vamos a poner música colombiana, cumbia, y no más, no conoce nada más. Tenemos muchísimos ritmos en música. El bambuco, el pasillo, la guabina, el torbellino, la carranga, que es una música campesina, boyacense, muy bonita, muy poco conocida. La cumbia, el vallenato, que son los que se han hecho famosos desde hace un tiempo. Primero la cumbia y después el vallenato con Carlos Vives. Pero ritmos hay muchísimos. Igual como hay muchísima gente muy buena y solo nos conocen por lo malo. Sí, eso es más lástima. Porque gente buena en Colombia hay muchísima y tú conoces gente hermosa, gente linda. Hay mucha generosidad, hay mucha solidaridad. Y lo más triste, lo más triste es que todo, todo lo malo de Colombia es lo que se reproduce en los medios de comunicación. Sí, hay cosas muy duras, hay mucha violencia, hay una situación de pobreza extrema en muchos sitios. Pero eso es lo que se vende en la imagen de Colombia en el exterior. Es gracias al narcotráfico, gracias a la violencia.